Asesinaron en México a 31 defensores de derechos humanos en 2017. Pidió CNDH no abandonar a personas migrantes durante 2018. Coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU viajará a Siria. De esto y más hablaremos hoy en DH Web Noticias. Quédese con nosotros. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento lo más relevante de este día sobre derechos humanos. Durante 2017 en México fueron asesinados 31 defensores de derechos humanos. 28 hombres y 3 mujeres señaló el reporte anual de la organización Frontline Defenders que se dedica a la protección de personas defensoras a nivel mundial. El reciente informe contabilizó el asesinato de 312 defensoras y defensores en 27 países en 2017, la mayor parte de ellos en Latinoamérica. Sin embargo, destacó que la estrategia más común para atacar a este grupo de personas es por medio de la criminalización. El 80% de los asesinatos fueron cometidos en cuatro países, Brasil, Colombia, México y Filipinas. En Brasil fueron ultimados 25 defensores y dos defensoras. En Colombia fueron 79 hombres y 12 mujeres. Y en México 28 hombres y 3 mujeres. El Congreso Indígena Estatal a desarrollarse en Huachochí. Se buscará la representación de las etnias de Chihuahua y las autoridades se dirijan con este máximo líder y estará avalado por el gobernador del estado, desarrollo rural y desarrollo municipal. Quien informa es el representante de los derechos humanos de los pueblos indígenas, Tomás Ruiz Mendoza, quien expone que se buscará una mayor atención a las etnias y que sea a través de su máximo representante. En este Congreso también se tocará la problemática de los indígenas en las ciudades para estudiar y trabajar, que se logre mejor trato a los jornaleros y su seguridad social, los asentamientos y la problemática del fideicomiso Barrancas del Cobre del Aeropuerto Regional de Cril, ríos contaminados por mineras, el gasoducto y la legalidad de sus pagos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para no abandonar a los más de 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, ya que este 2018 será crucial en la defensa de la comunidad migrante, dado que el año anterior prevaleció el discurso de odio y acciones de discriminación, racismo, xenofobia, criminalización e intransigencia contra los connacionales al otro lado de la frontera. La CNDH consideró necesario replantear las políticas migratorias de nuestro país para que vaya más allá de la contención de flujos migratorios y esté revestida de visión humanística, en la que el eje central sea el respeto de los derechos humanos. El coordinador de asuntos humanitarios de la ONU visitará Siria del 9 al 12 de enero y se reunirá con representantes del gobierno de ese país, según anunció hoy el portavoz del secretario general, Stefan Duyaric, durante su encuentro diario con la prensa. Duyaric recordó que más de 13 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en el país árabe, especialmente ante el inicio del invierno. Eso es todo por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y la esperamos en el siguiente informativo de HWeb Noticias. Hasta pronto.